¿Yessica me traicionó? Jessica, siempre en una segunda década. La niña fue conmina. Ahora quiero a Jessica muerta, pelambre. Y yo misma la voy a matar. Catalina. Catalina. Sí. Catalina Santana. ¿Yessica qué? Me traicionó. Me quería quedar con mi marido y con mi dinero. La misma que lleva 20 años esperando este momento. Así que no se le ocurra moverse. Porque sabe perfectamente cuánto la odio y cuánto disfrutaría volándole la cabeza por todo lo que le ha hecho a mi familia. Casi enana. Casi enana. No me quedo abandonando en esa vida ya en mi cabeza. Casi enana. Casi enana. Casi enana. La querrán estando en esta vida ya en mi cabeza usted. Y le juro que no estoy jugando. ¡Quieta, Jessica, quieta! ¡Quieta, no se mueva! ¡Me muevo la cabeza en un tiro! ¡Quieta! Otra vez, amiga. Frente a frente. Estaba con la amiga, con el que usted. Deja de decirle adicto. ¿Te cree que el usuario es un malo? ¡No, pero yo! ¿Y ya que se dio no siendo la misma va siendo la misma cartería? ¿Qué lo emocioné? Yo cambié. ¡No, no, 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 no! ¡Quieta de ir a mi mamá! ¡No se me dará! ¡No! ¡Este! ¡No, no, no! ¡Estalar, no! ¡No, no, no! ¡V foundations! ¡Eso! ¡Il ¡Ohgh! ¡Ah! ¡In Song Hustos! ¡Esto, en problemas! ¡Esse! Yo soy inmortal.